Una larga batalla legal de un activista austriaco contra Facebook por sus transferencias de datos a los Estados Unidos ha llegado al tribunal más alto de Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está escuchando los argumentos sobre si la filial de Facebook en Dublín puede transferir legalmente los datos personales de los usuarios a su matriz estadounidense. Se espera que el tribunal con sede en Luxemburgo decida si las clápsulas contractuales estándar que rigen las transferencias de datos cumplen con las regulaciones europeas de protección de datos. Una decisión que se espera para fines de año podría afectar a miles de empresas de la Unión Europea que confían en los acuerdos como salvaguardas para proteger los datos personales enviados fuera del bloque. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.